Tras la última modernización que asumió la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos, nuevos empeños se gestan. Vamos a asumir por primera vez en la termoeléctrica de Cienfuegos la quema de gas natural. Es un combustible diferente, un combustible para el que tenemos que prepararnos técnicamente y ese va a ser el principal reto. Que implicará transformaciones específicas en la unidad 3 de esta termoeléctrica que por 30 años sustenta la condición de colectivo vanguardia nacional. Independientemente de que la magnitud de las transformaciones que hay que realizar son significativamente altas, por lo que hay que prepararse muy bien para que salga en el plazo y se cumplimenten los indicadores desde el punto de vista de eficiencia que luego nos vamos a preparar. La unidad quedaría preparada para consumir tanto gas natural como combustible líquido. Un proceso que prevé la asimilación de este combustible en función de la disponibilidad que existe en el país y que prevé a partir de 2013. La reparación capital de todos sus agregados y la transformación específica para poder consumir gas natural. Aún restan por definirse las fuentes de suministros, pero sin duda alguna la producción de energía a través de la quema del gas natural constituirá aquí una importante alternativa comercial que universalmente abarata estos costos. Representará además una oportunidad para quienes junto al desarrollo industrial también preservamos el medio ambiente. Mayelin del Sol, Notisur.